Si trabajaste todo el día y quieres un buen rato tu pasará Ensalada de Brothers, ensalada de Brothers Coteo, Marco, Paco y Marlón, un buen rato pasarás Ensalada de Brothers, ensalada de Brothers Solo déjate llevar y prende tu televisor Porque ya llegó, ensalada de Brothers ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Ensalada de Brothers Un nuevo programa aquí a través de Azteca América Y bueno, Azteca 51 El día de hoy, señores y señores Damos inicio a este programa, un proyectillo que traemos ahí entre los Brothers Y para eso, déjenme y se los presento De una vez, aquí tenemos a Paco Pacorro Aquí, estamos aquí, esperamos que les guste el programa y se diviertan Ahí está Y acá tenemos a Marco, 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 Marco Marconi Pues claro, aquí debutando, debuta Esta noche, ah, esta noche es por la debuta Debutan los dos Esperamos que les guste el programa y que se la vayan a pasar muy bien Después de un día largo de trabajo Así es, como decía la cancioncita al principio Que después de estar trabajando todo el día Pues en la noche ya, ahí recostadote en el sofá Con una, con una bien helada Y con su vieja a un lado Y nada más que la esposa que no le vaya a llamar Porque si no se va a dar cuenta La mujer va a estar dormida Pues son las primeras que se duermen, ¿no? Es cierto, sí Pues bueno, vamos a comenzar así rapidito de una vez Y el día de hoy, señores y señores Tenemos entre otras cosas Tenemos noticias raras que pasan en el mundo En este programa va a haber un poquito de todo Así es de que poco a poco usted va a ir aprendiendo Cada jueves a las 11.30 de la noche Por ejemplo, el día de hoy vamos a comenzar con que Pues tenemos nada más y nada menos que Va a haber una película pornográfica Una película triple egis Triple egis Con unas siamesas ¿Cómo es? Oh, siamesas Con unas siamesas ¿Cómo, siamesas? ¿Qué es eso? Siamesas son las personas que nacen pegadas Estas son dos chicas que nacieron pegadas Y pues oye, las convencieron para hacer una película porno De eso vamos a hablar al ratito ¿Qué más tenemos? Ok Bueno, hablando de 3X Yo no sé qué quiere significa Porque yo tengo un sombrero que dice 3X atrás Pues no sé si será algo de... ¿Tiene algo que ver con eso o no? No Ah, las siamesas Las siamesas con sombrero tejano de 3X ¿O qué? No Bueno, vamos a ver No se lo pierdan También tenemos competencia Con la gente de California Y de México Están compitiendo Para ver quién junta La más cantidad de mariachis Oh Ah El récord anterior lo tenía California Y pues ahora anda Andá entre los mexicanos Y los californianos Sí, no Ahora sí ya Los mexicanos dijeron ¿Sabes qué? Háganse que ahí les voy Y pues ya pusieron el récord Guinness nuevo, ¿no? Así es Ya está ¿Y qué más, Paco? No, y también no se pierdan El hombre que falleció Después de haber tenido Bueno, más bien Después de haber parchado La bicicleta con 6 mujeres ¿Cómo que parchó la bicicleta? Sí Parchó con las 6 esposas Sí Bueno, eso es únicamente Algo de lo que vamos a tener Vamos a tener chistes Vamos a tener parodias Vamos a tener Vamos a estar aprendiendo Cómo ganar las apuestas A sus amigos Y toda la cosa Aquí, ahora mismo En Ensalada de Brothers ¿Qué te parece si vamos con un chiste de una vez? Pues vamos Vamos para allá ¿Un chiste? Pues vámonos Vamos a ver el chiste Bueno, vamos a ver el chiste Vamos a ver el chiste Buenas tardes, don Julio Buenas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí, aquí Ah, qué padre Oiga amigo ¿Qué le pasa? ¿Ves, don Julio? ¿Ves lo que pasa? Llego tarde del trabajo Me corren Voy a donde dejé el carro Y se lo robaron Me tuve que venir caminando Y en lo que venía caminando Veo a mi esposa Con otro pelado Y luego llego aquí Ya con ganas de quitarme la vida Y ya otro güey Se toma mi veneno Gordo, ¿qué somos tú y yo? Mmm, ¿mexicanos? No, 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 no ¿Qué somos tú y yo? Pues inmigrantes Jorge Está bien, somos novios Che, ¿y cuándo es la boda? ¿Boda? En Ivy Palace Nos adecuamos a tu presupuesto Bodas, 15 años, despedidas y cumpleaños Puedes traer tu propia comida y bebida Llama ya al 281-891-9441 En Ivy Palace Cada evento es único Con estas ofertas nos casamos mañana ¿Mañana? ¿Qué nos está pasando, Luciano? Ya no me quieres No gastas mucho en mí ¿Cómo que no? Por eso te traje aquí Porque te voy a comprar un carro Quick Auto Credit Es el lugar para crédito rápido En el auto que le guste No checan su crédito Todos vienen inspeccionados Y con garantía Y se lo lleva facilito Llame ahora mismo a Quick Auto Credit Y compruébelo Cuentete, mi amor Sí Y no gasté mucho ¿Qué ya no me quieres? No gastas mucho en mí Ahí está, señores, señores Continuamos aquí en Ensalada de Brothers ¿Cómo les ha parecido hasta ahorita? No, vamos bien Esperamos que les haya gustado Sí, esperamos que les haya gustado mucho Se sigan divirtiendo El chiste y todo lo demás Oye, pues bueno Tenemos las notas insólitas, señoras y señores Pues teníamos lo que les estaba platicando De que, pues, hay una película porno Una de esas tres, triple X De las que tú no ves, ¿verdad? Las siamesas, no, yo ¿Tú tampoco ves esas películas? No, yo soy un santillero No, yo nada más tengo un sombrero De tres X O sea, que aquí soy el único que ve ese tipo de películas El diablillo El diablillo Oye, ¿sabes qué es el mercado? Es la industria que más dinero genera por año La industria de triple X Y ustedes dos no ven esas películas, ¿te imaginas? No ¿Qué cosas no? Don Julio sí ve esas películas ¿Qué? Si todos los días vienes, hijo Viene de mucho ejercicio Oye, bueno, pues total La película esta Un productor de cine Vio en YouTube A un par de siamesas Que están unidas por un costado Entonces él se puso a figurar Dijo, oye Ya ves, pues a eso se dedica, ¿no? Entonces la mente cochambrosa Se puso a pensar y dijo ¿Qué tal si hago una película? Así Con unas siamesas Entonces son dos actrices Que no son familiares ni nada Pero van a estar unidas Con una próstata ¿Próstata? Con una prótesis Con una prótesis ¿Cómo estuvo eso? Es algo que nos tenemos que Checar nosotros ya ¿Qué ando pensando? Pues imagínense ¿Cómo va a ser eso? Con una prótesis Con una prótesis Entonces Las preguntas que se hizo el productor Dijo, oye ¿Cómo le harán cuando una de ellas Ya tiene novio Y que quiera estar íntimamente? Entonces la otra ¿Qué va a sentir? ¿Le van a dar celos? ¿O qué onda? Entonces va a estar buena la película ¿Qué va a ser una Mientras la otra está en el cuchicuchi? Sí O sea que este cuate Por donde quiera que anda en la calle Lo que va viendo Siempre va pensando En qué hacer Ándale Innovar Con nuevas ideas Para la industria Con lo gráfico Espero que no me haya visto por ahí No me quiero imaginar Qué estuvo pensando de mí Se llama Conjunction Hay que buscarla Para el próximo año Va a estar ahí Disponible Conjunction 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 ¿Por qué me ibas a platicar? ¿O tú, Marco? ¿Quién? De ese De un hombre empresario Ese empresario de Nigeria Y Urko ¿Cómo se llama? Uroko Uroko Urko El planeta de los simios No Pero este no Este es diferente Se llama Urko Uroko 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 No pues estaba Este Lo descubrieron Porque tenía cinco mujeres Seis Seis Con la esposa No, no, no O sea Él estaba casado con seis Esposas O sea Pero él se casó al mismo tiempo Con todas O sea Porque allá Se pueden casar con un montón De chavas Oh, mira De mujeres Están más avanzados Están bien avanzados No, ya pronto viene Esta moda para acá La mujer es más abierta Sí Allá Sí Bueno, además Se la platico de volada Lo que pasó, señoras y señores Es de que El señor este Pues dijo De sus seis esposas Agarró a la más jovencita Y dijo Ven, te toca Te toca Es tu turno Es tu turno, sí Y entonces Cuando estaba ahí Apenas empezando En su apogeo Pues llegaron las otras Armadas con cuchillo Y qué pasó Lo sorprendieron Lo sorprendieron Y lo forzaron Lo forzaron A tener sexo Con las seis Todas al mismo tiempo Todas al mismo tiempo Hasta que se percató una De que ya Ya no estaba respirando Hijo de Eso yo lo haría Por ejemplo Si yo fuera él De perdido En navidad O en Así como Días festivos De todas juntas Pues sí Con toda la fuerza Con el calorcito Para no tener tanto frío Murió feliz Murió feliz A mí me gustaría Morir como él Así Mucho placer Lo que no tiene Mucho placer es Oye México Con Estados Unidos Ayer Qué bárbaro Pues es la primera vez Que me sentí mal Pero me dio gusto Bueno Nos sentimos muy mal Y por eso hicimos Esta parodia La vemos Sí Con Gabriel Filio Vamos a verla Vamos a verla Ya valió Ya valió Ya nos fuimos Al mundial Ya valió Ya valió Ya nos fuimos Al mundial Tristeza Porque otra vez Perdimos Y cada vez Más lejos Nos queda El mundial En la oficina Voy a hacer La pura burla Yo también No quiero ir A trabajar No voy ni más Quiero meterme En un bote De basura El tri que pena Me da Fue en Ohio Y ahora estoy en Ohio Donde meterme En Ohio El tri que pena Me da A mí también Tristeza Que oso Te hicimos Pues otra vez Perdimos Se nos va El mundial Chao 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 Ya estaba listo Yo con todas Mis maletas Yo también Tengo ahora Que desempacar Que hueva Tendré que ver El fútbol Sentado En mi sala Si me deja Mi mamá Fue en Ohio Y ahora estoy En Ohio Donde meterme En Ohio El tri que pena Me da Necesito una limosina Para mi hija Que cumple sus 15 años Las limosinas más nuevas Las tiene SLL Transportation Cubrimos todo tipo De necesidades de transporte Desde uno Hasta 55 pasajeros Y lo más importante El mejor servicio Al cliente Llámenos las 24 horas Del día O visítenos Y díganos De que tamaño Necesita el transporte Gracias daddy Love you Gordo Que somos tu y yo Mexicanos No 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 Que somos tu y yo Pues inmigrantes Jorge Está bien Somos novios Y cuando es la boda ¿Boda? En Ivy Palace Nos adecuamos A tu presupuesto Bodas, 15 años Despedidas y cumpleaños Puedes traer Tu propia comida y bebida Llama ya Al 281-891-9441 En Ivy Palace Cada evento es único Con estas ofertas Nos casamos mañana Mañana No 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 no